¿Cómo te va Aníbal Cabrera ese día? ¿Cómo estás querido? Buenos días. Buenos días a vos, creo. Buenos días también al audiente. Bueno, a ver, vamos a arrancar por lo primero. ¿Cómo afecta esta derogación de esta ley que suspende la donación de la Unión Europea a los niños y a las niñas de nuestro país? Y afecta porque le deja sin recursos para parte del presupuesto de alimentación escolar. Recordemos que el programa de alimentación escolar de Paraguay, que es ley desde el año 2015, que habla específicamente de cómo se tiene que financiar entre ellos, y está abierto a que recursos de la cooperación puedan contribuir a financiar el programa de alimentación escolar, va a disminuir cuando el próximo año ya estaba luego disminuido en el presupuesto nacional, leo y audiencia. El año próximo baja en un 16% el presupuesto que van a tener las gobernaciones para este programa. Por lo cual, realmente preocupa el poco interés que tiene la clase política, en este caso, en la Cámara de Diputados, en la protección efectiva de los niños y la garantía de su derecho a la educación y a la alimentación. Estamos viendo justamente un gráfico del año 2020 de la alimentación escolar en Paraguay y de lo invertido. Es decir, de estos montos que aparecen aquí, ¿se van a ver afectados aún más? Exacto. Para el presupuesto que preparó el Poder Ejecutivo para el próximo año ya había una reducción de un 16%, lo que en este momento se está trabajando en el Parlamento, para el próximo año. Y con esta derogación, si es que logran conseguir eso, va a afectar mucho más. Y hay que decir una cosa también, Leo, que es que hoy el programa de alimentación escolar no tiene una cobertura del 100% de los estudiantes, del 100% de las escuelas y del 100% de días de clases. Van a ver también ahí seguramente donde hay gobernaciones, los departamentos, perdón, departamentos en donde solo se llega a 30 días de clase, a 70 días de clases, a 80 días de clases. O sea, no hay una cobertura del 100% de la cantidad de días de clases actualmente. Sí. Estaba diciendo también, querido Aníbal, que esto afecta también cuando hablamos de la merienda escolar y esta reducción vergonzosa y moral, esta derogación, deja a los niños sin merienda y esto atenta no solamente a su integridad, a su dignidad también, tiene que ver con su capacidad, digamos, en el aprendizaje, ¿no? Porque un chico mal alimentado, obviamente, no puede estudiar. Bueno, a ver, los programas de alimentación escolar, eso hay que decirlo también, no están todos estos solamente en países, en vías de desarrollo como Paraguay. Los programas de alimentación escolar hay en Finlandia, Noruega, Dinamarca, en donde el Estado garantiza que los chicos y las chicas que van al sistema educativo tengan un piso mínimo de nutrición para que ese aprendizaje que se tiene que dar en las aulas, en la comunidad educativa, pueda efectivamente calar, por decir así. Por eso es que el programa del derecho a la alimentación en el sistema educativo está sumamente relacionado con el derecho a la educación. No hay una cosa sin la otra y a eso se le agrega el derecho a la salud, porque un niño o una niña que no tiene todos los nutrientes necesarios también puede padecer anemia, puede padecer algún otro tipo de enfermedades también. Pero entonces imagínate cómo hay tres derechos que están sumamente interrelacionados, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación para que efectivamente ese niño o esa niña pueda poder desarrollarse y poder tener su máximo potencial. Y acá hay otro elemento que tenemos que poner sobre la mesa. De cada 100 niños que hoy viven en Paraguay y niñas, 37 están en situación de pobreza. O sea, el 37% de la población de niños y niñas, son más o menos 2 millones y medio el total de niños y niñas en Paraguay, están en situación de pobreza y pobreza extrema. Para ese sector hoy está en riesgo este programa de alimentación escolar. No habiendo otras alternativas, porque bueno, de última pueden decir vamos a, con este discurso soberano, es decir, vamos a dejar de comprar un bocadito para el Congreso y vamos a trasladar todo eso para cubrir el 100% de días de clase y el 100% de escuelas y estudiantes para el próximo año. Pero ni siquiera se plantea ese tipo de alternativas en esta discusión, porque entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la discusión de fondo no es el bienestar de las niñas, al no haber un alternativo. Sí. Y el otro elemento que me parece importante decirlo tiene que ver con cuántos niños y niñas están hoy fuera del sistema educativo. Si nosotros hacemos un cruce muy fácil, cualquier persona puede hacer esto. ¿Cuántos niños y niñas tienen Paraguay en edad escolar? ¿Cuántos niños y niñas están matriculados en el Sistema Nacional de Educación en el rango de edad de 5 a 17 años, tanto en el sector privado como en el sector público? Y encontramos que hay 460.000 niños fuera de la escuela. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué salieron? Cuando vamos a mirar por qué salieron en el RUBE, que es el registro único de estudiantes que tiene el Ministerio de Educación, la mayoría de estos chicos que salieron del sistema educativo fueron excluidos por razones económicas. Su familia no puede seguir financiando su permanencia en el sistema educativo. La escuela le queda lejos y no tienen cómo pagar el transporte y la movilidad hasta los centros educativos. Y así encontramos una serie de factores económicos que hacen que hoy haya 460.000 niños fuera del sistema educativo y nadie está diciendo nada con respecto a esto. Ahora lo estás diciendo vos bien claro y fuerte y firme. Yo quiero ser más serio en realidad, pero cuando escuchás estas manifestaciones, yo pienso que son xenófobas o discriminatorias cuando dicen, no, que le dé la mamá coquito cubí o no sé qué o qué tanto una merienda. ¿Qué se le responde a esta gente tan, no sé, que viven en una burbuja o que son tan xenófobos? Bueno, hay xenófobos, racistas, discriminadores, podemos poner un montón de calificativos a una clase política que legisla para quienes viven en Carmelitas y se van al centenario, porque si nos vamos a mirar en el bañado nomás, hay chicas y chicos que en escuelas el bañado solamente hay hasta sexto grado. No te estoy diciendo vamos a hablar de Catuete o Capibarú o Curuatu, acá nomás, a cuatro kilómetros, cinco kilómetros del centro mismo de la ciudad. Hay escuelas que tienen hasta sexto grado y después cuando los chicos y chicas quieran ir al noveno, al octavo o al primero de la media, tienen que caminar 20 cuadras, 30 cuadras, hasta el siguiente colegio, en situaciones de mucha desigualdad y desprotección y eso hace también que no se puedan seguir yendo a la escuela, porque su familia no tiene los medios para garantizar su transporte, su seguridad. Acá en el bañado nomás estamos hablando, que sería en el interior del país. Y con respecto a si damos o no manicuí, fantástico sería tener un programa de alimentación escolar en donde todos los niños del país puedan tener caído ladrillo con un vaso de leche. Eso es fantástico, pero el Estado tiene que garantizar eso, porque las familias hoy no tienen los recursos suficientes y está demostrado, no es un invento, no es que las ONG dicen esto. Las políticas públicas que tiene hoy el Estado paraguayo, mal o bien, están para responder a estas situaciones y estas realidades. Y es justamente por eso que esa política pública se construyó y se diseñó para que exista este programa de alimentación escolar, porque las familias no están pudiendo alimentar adecuadamente a sus hijos. Hemos visto esta semana en las redes sociales un montón de maestros y maestras donde han dado su testimonio diciendo, sí, los niños y las niñas se van a la escuela porque la única alimentación segura que tienen durante el día de lunes a viernes es el vaso de leche con la galleta o es el almuerzo escolar al mediodía en la escuela. Entonces, realmente esa expresión de que la familia se tiene que hacer cargo claramente no responde a la realidad. Y además también tenemos que mirar lo que dice el artículo 54 de la Constitución Nacional. Dice, la familia, la sociedad y el Estado van a garantizar el desarrollo armónico de los niños y las niñas. Entonces, si la familia no lo puede hacer, la sociedad, vos o yo, las organizaciones de sociedad civil, hay un montón de organizaciones de sociedad civil que están contribuyendo con el sistema educativo y el Estado, como garante final de derechos, tiene que ser el corresponsable de que ese niño pueda tener todas las condiciones necesarias para poder aprender, poder terminar los 12 años de estudio, poder insertarse en el mercado laboral, poder irse a la universidad y poder ser una persona adulta, libre, autónoma y que pueda contribuir al desarrollo del país porque al final del día eso es lo que busca el sistema educativo en cualquier país del mundo. Aníbal, gracias por tu tiempo, como siempre, un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes también por visibilizar estos temas que tienen que ver con la tremenda desigualdad en el cual se vive en Paraguay y en donde los niños y las niñas no forman parte de la agenda pública y política que está vaciada de contenido. No vemos ningún candidato a ningún partido que esté dando una propuesta efectiva para atender a este sector de la población. Así que gracias. Aníbal Cabrera, entonces uno de los directores de ese día, esta organización, que se dedica justamente a presentarnos a este tipo de informes que son contundentes y que también vamos a compartir en MADIM Paraguay.net.